A ver, yo fui viceministro en la peor época, en 88, 89, 90 y 91. Los dos últimos de Alfonsín y los dos primeros de Menem. Pagamos 70 dólares sueldo y en el último momento pagó desdoblado. Desastre. Es decir, hoy tenemos el mejor salario de Latinoamérica. ¿Es insuficiente? Puede ser. ¿Tienen derechos los docentes a peticionar más y reclamar por más salario? Por supuesto. Donde el país, los recursos que genera, las ventas, el comercio exterior, las producciones y demás, y combinado con los gastos y cómo se administran los gastos en una provincia tan grande como esta, tiene que salir de allí una ecuación clara y concreta para poder hacer frente a los reclamos salariales que son imprescindibles y sobre todo en el área educativa. Por eso digo, es un equipo nuevo que está en el frente de educación, que tenemos muchas expectativas sobre ese equipo y buenas, personas, pero bueno, hay que ver que si podemos rápidamente en esta semana solucionar este conflicto. Nosotros pedimos a los docentes que con la mejor voluntad, en este gobierno nacional y provincial, que es el que más ha invertido en educación, en toda la democracia en Argentina, que nos acompañen en este esfuerzo de generar las mejores clases y la mejor calidad educativa para nuestros pibes. ¡Gracias!